La velocidad con la que se accede a la información en internet se mide en megabits por segundo. El promedio de velocidad en los hogares de Ecuador es de 6 megabits por segundo según speedtest.net. Con NetLife, el internet más rápido de Ecuador, puedes alcanzar velocidades de hasta 100 megabits por segundo para navegar. Esto es posible gracias a que NetLife provee este servicio a través de fibra óptica directamente hasta tu lugar u oficina. Con NetLife puedes hacer todo más rápido y al mismo tiempo.